El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles de que el líder del Partido Popular y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no puede abanderar la lucha contra la corrupción por no haber hecho nada contra la misma. Si bien ha indicado que este asunto no afecta al diálogo con esta formación de cara a la conformación del futuro Gobierno, porque si hubiera sido así, Ciudadanos tampoco podría haber negociado con el PSOE en Andalucía. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que Rajoy no ha sido imputado por la justicia y sí su partido como responsable subsidiario. Según ha indicado, son más de 7 millones y medio los españoles que han votado a esta formación y no podemos eliminarlos del diálogo y de esta segunda transición. De esta forma, tras insistir en la necesidad de hacer limpieza para que los grandes partidos se regeneren, el líder de Ciudadanos ha rehusado responder a la pregunta de si se allanaría el camino para la investidura si Rajoy diera un paso atrás. Según sus palabras, eso lo tiene que decir el Partido Popular, ya que él no le va a hacer las primarias a un partido que no tiene primarias.